A pesar de que Ernesto D'Alessio ya es un hombre realizado en el aspecto laboral y personal, acaba de cumplir uno de sus más grandes sueños. ¿De qué se trata? Vea con nosotros. A sus 44 años de edad, Ernesto D'Alessio cumplió uno de sus más grandes sueños. Culminó sus estudios universitarios, meta que se prometió a nivel personal. Sí, sí, sí. Yo empecé a estudiar la licenciatura en Derecho. Yo siempre tuve el sueño, Mariana, de querer estudiar. Ustedes saben que desde muy pequeño, pues mi hermano y yo nos vimos en la necesidad de trabajar, pero nunca perdí el sueño, Mariana. Nunca perdí el sueño, siempre sostuve en mi mente y en mi corazón ese sueño. En el proceso se enfrentó a diversos obstáculos. El mismo los reveló de primera mano. Algunas personas, Mariana, sin duda se burlaron de mí. Son voces que llegan, pero que yo bloqueé, que me decían no se puede. Siempre hay gente que está en contra, ¿no? No sé por qué hay gente que no le gusta que tú avances en la vida. Ernesto compartió si llegó en algún momento a desistir de este proyecto. Fueron momentos complicados. Sin duda alguna, Mariana, pero en el caso de la licenciatura que yo decidí estudiar, no fue tanto, fíjate, porque yo ya tenía otras responsabilidades, tanto laborales como, por supuesto, las que son más importantes para mí, que es el tiempo que le dedico a mi familia. Sin duda alguna, eso a veces, como tú mencionas, te hace pensar si continuar o si no continuar. Sin embargo, yo te diría que eso no fue el principal motivo, Mariana, de llegar a pensar en claudicar. Es una carrera que te consume, es una carrera que requiere de toda tu concentración, es una carrera en donde tienes que leer mucho, tienes que sacrificar mucho. Su madre, Lupita D'Alessio, lo apoyó hasta el último momento. A pesar de no estar de manera física en su graduación, lo hizo de una manera muy especial. Hicimos un FaceTime. Mi mamá, como tú bien sabes, vive en Cancún. Y bueno, no paraba de llorar, está muy orgullosa de mí. Y yo, como le escribí en un Instagram, le dije, lo único que he querido, mamita hermosa, es que tú te sientas orgullosa de mí, que tú te sientas orgullosa de tu hijo. Para mí sería algo muy doloroso, que en lugar de yo ser el orgullo de mis padres, fuera yo la vergüenza de mis padres. Es algo que no me podría perdonar, Mariana. ¿Cómo te queremos, Ernesto? En verdad, si algo Lupita D'Alessio debe estar orgullosa y ha hecho maravilloso en la vida, es ser madre. Tú escuchas a Ernesto, escuchas a Jorge, a César no tengo el gusto de conocerlo. Pero estos dos hombres son una cosa, son buenos, son trabajadores, son, en verdad, una calidad humana espectacular. Amada a su mamá, a pesar de los errores que ella tuvo. Es que los hijos no somos quién para juzgar a los padres, yo creo. Y Césarín es a todas, nomás que es... Es más, yo creo que es el más tranquilo de los tres. Entonces, Césarín y Ernie, siempre ha sido muy duro con él, porque es el hermano mayor y ha hecho las veces de padre muchas veces. Claro, ha sido la figura paterna para César. Sí, o sea, tenía su papá César, pero falleció el papá. Pero además ha sido... Y aparte es el mediador, porque luego Jorge tuvo un cantabar ahí en Interlomas, y en el cantabar el encargado de ahí, de ese lugar, era César. Y se pelearon César y Jorge. O sea, que de repente un día llego yo al cantabar, y digo, ¿y el Césarín dónde anda? No, pues ya no está aquí, ¿cómo que ya no está aquí? Y ya estaba en otro lugar cantando, ahí por la Plaza de Toros, México. Entonces, nunca nadie dijo... Ni César habló mal de Jorge, ni Jorge de César, pero es normal. Si tu hermano está trabajando contigo y deja de trabajar, es que se pelearon. ¿Estamos de acuerdo, no? Bueno. Y ahí el que intervino fue Ernie para que lima esas asperezas, porque la que finalmente sufre es la mamá de Alesio, ¿no? Claro. Que siempre entre hermanos va a haber discusiones, y más cuando trabajas junto, pues obviamente el aprender a separar la familia del trabajo es bien complicado. Pero miren, precisamente por otro lado, al cuestionarlo por los altercados que ha protagonizado recientemente su hermano César, así reaccionó el ahora licenciado. Fue a principios del mes de noviembre cuando César D'Alesio, hijo de Lupita D'Alesio, se vio involucrado junto a su novia en un accidente automovilístico. Muchos aseguraron que la joven Renata Escorcia venía manejando en estado inconveniente. Ambos fueron llevados a la fiscalía, sin embargo, versiones aseguraron que abandonaron el sitio sin ningún cargo. Platicamos con Ernesto D'Alesio, hermano de César, para saber cómo lo apoyó en esta situación que se hizo muy mediática. O sea, fíjate que sí he hablado con él, de hecho ayer hablé con él, nos escribimos, nos mensajeamos, nos hablamos constantemente, pero yo nunca le cuestiono acerca de sus asuntos personales. Él es un señor hecho y derecho, tiene su pareja, tiene su mujer, tiene su hijo, y yo no me meto en la vida de él, ni de mi hermano Jorge, ni de mi hermano César, ni de mi hermana Vanessa, ni de mi hermana Valeria, ni ellos en la mía. Cuando ellos me piden ayuda, yo estoy ahí para ellos. Eso que no le quede duda a nadie. Prefiere mantenerse al margen, cada quien es responsable de sus actos. Pero lo que hace mi hermano César con su vida es lo que él hace, y yo no soy responsable de lo que haga ninguno de mis hermanos. Él tendrá que responder por lo que hace. Es un adulto, no es un chiquito que necesite a sus hermanos o a su mamá para estar respondiendo con él, por él. Yo lo amo con todo mi corazón, sabe que cuenta conmigo para lo que él necesite, se lo he demostrado, pero yo cuando hablo con él, sí, por supuesto, le pregunto, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Pero hasta ahí, no me meto en más, porque no me gusta que incluso nadie de mi familia se meta en mi vida. Ay, me encanta. Oye, mira, primero, felicitar a D'Alessio, al niño D'Alessio, Ernesto, por ser licenciado. D'Alessio, siempre es un chavo muy enfocado, muy disciplinado, la sinceridad también, y otra cosa, es su hermano, lo adora, pero nada más es su hermano, no es responsable, no es un niño menor de edad, César y es un hombre, es papá. Sí, no podemos responder por las acciones de nadie, ni siquiera de nuestros familiares. Oye, ¿tú tienes hermanos? Sí, sí, todavía sí. ¿Cuántos? Cuatro, sí, cuatro hermanos, tres vivos. ¿Y se avergüenzan de ti? No dicen nada. No sé, muti. No, no, yo digo, no estoy preguntando si se avergüenzan de ti. ¿Con qué me sale? Pues ni le contesto, Gustavo. Ni le contesto. A ver, mi hermana Lupita, se avergüenza de mí, pero no es responsable de lo que yo haga. Te resignas. Bueno, resignas, hermano. Yo te sí, somos cuatro mujeres. Ni te hablan las tres. No, no me hablan mucho. No, te lo juro que no ven ni la tele, ¿verdad? ¿En qué programa estás? Sí, sí, no sé enterar mucho, ya es que la onda hippie, pero bueno. ¿Y usted, hermano? ¿Qué, yo qué? ¿Hermanos? Hermanos, sí, uno. Orgullosísimo de ser hermano. Ay, bueno. Orgullosísimo. Una cosa. Se siente soñado. Que le han mentido que eres como Benito Bodoque, que es la caricatura de Don Gato y su pandilla, que le decía a su mamá que era alcalde de la Ciudad de Nueva York. Así mero. Y en vago con Don Gato, entonces... Así mero yo lo traigo. Oye, hermano. Pero nada más, regresando rápido con Ernesto, felicidades. Claro. Y también felicidades a Lupita y a Matute. Que da lesión porque se van de gira el año que entra a Estados Unidos. Así que, por separado. Oye, Matute la estaba haciendo lo grande en Estados Unidos. Ay, qué padre Ernesto que nos dio esta exclusiva, que nos platicó esta primicia. Y un hombre que ha trabajado desde jovencito, que ya tendría y tiene la vida resuelta, dice, estudiar. Eso es un ejemplo. Eso es bien importante. Que la gente no tenga... Porque muchas veces dejas de estudiar por pena de... Ay, es que dicen que soy muy grande para estudiar. Nunca hay edad para alcanzar las metas. Muchas felicidades, Ernesto. Y gracias otra vez por la entrevista. Señora productora, déjeme hacer un cuestionamiento, una duda. ¿Por qué tiene la vida resuelta el señor Adalicio? Pues porque ya es un hombre triunfador, tanto en el ambiente artístico como en el político le ha ido bien. Tan, tan. Tómalo. ¿Pero ya resuelta la vida? Pues sí, ahora... Es una persona que ya se ha demostrado que ha triunfado. O sea, pero... No estoy hablando solo de dinero. Yo no sé quién tiene resuelta la vida, nadie. Son buenas personas. O sea, resuelta la vida es un decir. La gente que con menos éxitos jamás pensaría en estudiar ni prepararse. A ver, compañeras, pero yo no estoy de acuerdo que Ernesto Adalicio tenga la vida resuelta. Es un decir. Yo creo que va en proceso de que le vaya bien. Es un hombre triunfador desde jovencito. Sí, pero no tiene la vida resuelta, dice. O sea, resuelta en cuanto a que ya hizo su carrera, ya tiene sus hijos, su casita. Sí, o sea, pero no engañemos al público. La vida resuelta, Carlos Erlín. No, no, estás hablando de temas de dinero. La vida exitosa, triunfadora, la tiene desde hace mucho. Sí, claro. Ya se ha demostrado quién es. Pero no está resuelta. La vida es un 360. Bueno, para Adi, sí. Bueno, vamos a discutir ahorita en el corte comercial ya tiene la vida resuelta.